Cinco puntos claves que hemos encontrado en FIMA Conecta la Vida 2023. Vamos a conocerlos. La maloca indígena, que representa la riqueza biodiversa y cultural de la Amazonía colombiana, como centro de esta feria ambiental. Los espacios que destacan los ecosistemas, mares, páramos y bosques. Los diferentes espacios académicos, donde se presentan experiencias exitosas, proyectos y acciones de conservación de nuestra biodiversidad colombiana. El impulso de los empresarios del país, a través de los negocios verdes y sus diferentes productos amigables con el ambiente. Y por supuesto, nuestro stand de Corpo Nord, donde socializamos el trabajo ambiental que se lidera en Norte de Santander. Gracias por ver el video.